Tenemos un proyecto en mente, pero nuestra fuente de alimentación y las baterías no llega al valor que esperamos. ¿Qué podemos hacer? Si tu respuesta fue utilizar un Boost Converter, estás en lo correcto. El día de hoy realizaremos este elevador de tensión sin medio controlador, empleando el famoso timer 555, algunos operacionales para el feedback y por supuesto la topología del Boost Converter. La ventaja principal de esta versión de Boost Converter es que el control no necesita un microcontrolador. Asimismo, puedes modificar la frecuencia de trabajo para colocar el inductor y capacitor que tengas a la mano. En resumen, la forma de trabajar esta topología consta de tres fases, las cuales se muestran a continuación. Fase 1. En esta fase, el condensador de salida se carga con la tensión de entrada. Fase 2. En esta fase, el interruptor o MOSFET crea un cortocircuito y toda la corriente se desvía a través del inductor. Debemos tomar en consideración que el capacitor de salida permanecerá cargado debido al diodo que está polarizado y por lo tanto no podrá descargarse. La fuente de alimentación no se cortocircuita de inmediato, ya que una de las propiedades del inductor es hacer que la corriente aumente relativamente lenta, muy aparte de crear un campo magnético alrededor del mismo. Fase 3. El MOSFET se apaga y la corriente del inductor se detiene abruptamente. La naturaleza del inductor es mantener el flujo de corriente, por lo tanto responde generando un gran voltaje con la polaridad opuesta con respecto a su entrada. Si olvidamos el resto de los elementos del circuito, notaremos que el inductor ahora actúa como una fuente de voltaje en serie. Eso significa que el anodo del diodo está ahora con un voltaje más alto que el cátodo. Ahora el conexador de salida está cargado con un voltaje mayor que antes, lo que significa que hemos aumentado con éxito su voltaje de salida respecto a su entrada. La topología bus necesita un inductor, capacitor, diodo y generador de PWM. Veamos a continuación cómo proporcionar adecuadamente cada uno de estos elementos. El primero y segundo, inductor y capacitor, son calculados en base a la frecuencia de PWM, 5,2 kHz, voltaje de entrada 5,5 volts, voltaje de salida 18 volts, corriente de salida 3 amperes, a través de estas igualdades. No se mostrarán en detalle los cálculos por cuestiones de tiempo, pero puedes acceder a este Excel que contiene las mencionadas anteriormente, el mismo que puedes descargar desde la página del canal. Retomando, el cálculo como puedes notar, me dio una inductancia de 249 microgenrios y 257 microfaradios, ambos valores cercanos a los que encontraríamos comercialmente. El tercero, diodo, deberá ser uno de conmutación de alta velocidad, en este caso en particular, el SS34 en su versión SMD, pero también podrías emplear otros que soporten una corriente de 2 o 3 amperes, recordando principalmente que tengan que ser de conmutación de alta velocidad. Para realizar una señal de PWM, en síntesis, es necesario comparar dos señales, la primera un diente de sierra y la segunda una señal constante de referencia. El generador de diente de sierra, nombre de la onda, está conformado por el timer 55, en configuración estable, el cual de por sí genera una onda cercana a la triangular, pero no lo que buscamos. Para aproximarnos aún más, debemos añadir un circuito de corriente constante, el cual permite que el capacitor se cargue constantemente, dándonos como resultado una señal sin la curva que tenía originalmente. Ahora, para variar la frecuencia, cambiamos esta resistencia de aquí por una resistencia variable, o en todo caso un potenciómetro, lo cual permite disminuir o aumentar el tiempo de carga del capacitor. Posteriormente añadimos un diodo, para que nuestra onda recorra de los 0V a los 2V como máximo. La señal constante de referencia será creada por el cine programable TL431, el cual, con la ayuda de un potenciómetro y resistencia, permitirá regular el voltaje de acuerdo a nuestro interés, 3,4V en este caso. Ambas señales son comparadas por el MCP-6002, que contiene dos amplificadores operacionales, Ray-to-Rail, y que permite obtener a su salida una señal de PWM, la cual será inyectada en el MOSFET de canal N. A esta, se le puede ajustar el ciclo de trabajo, lo cual se traduce en controlar la cantidad de energía que se envía a la carga. Así como vamos, ya podríamos utilizar nuestro bus converter, simplemente variando el ciclo de trabajo del PWM, pero si colocamos una carga a la salida del convertidor, notarás como el voltaje disminuye progresivamente, incluso llegando a colapsar la señal diente de cierre, producto de la gran demanda de corriente. Esto se soluciona a través de una etapa de control que incluya el feedback, con lo cual nos aseguramos de que el voltaje de salida sea siempre el esperado. Añadimos un operacional entre la entrada de la señal o voltaje de referencia y la entrada no inversora del otro operacional. En este nuevo operacional, para la entrada inversora, se colocará una fracción del voltaje de salida, y para la no inversora, se colocará el mismo voltaje de referencia de 3,4V utilizado anteriormente. Como verás, necesitamos tomar una muestra del voltaje de la señal de salida del convertidor, y posteriormente restarlo del voltaje de referencia, para establecer una pequeña señal de error. Esta señal de error se compara con la señal de diente de sierra en el otro amplificador. El comparador emite una salida digital PWM, que es enviada al MOSFET. Cuando cambia el voltaje de salida del circuito, V-error también cambia, y por lo tanto, hace que cambie el umbral del comparador. En consecuencia, el ancho de pulso de la señal PWM también cambia. Este cambio de ciclo de trabajo, luego mueve el voltaje de salida para reducir la señal de error a cero, completando así el ciclo de control. Vamos con el armado. Inicialmente fue realizado en protoboard, del cual puede extraer 3 propuestas del circuito, los cuales se presentan a continuación. Modelo en pleno transistores push-pull. Modelo de frecuencia programable. Modelo con offset programable. Pasamos a ver la versión del protoboard, donde vamos a poder encontrar las diversas etapas explicadas anteriormente. Primeramente tenemos esta etapa, en la cual generamos lo que es la señal de diente de sierra, para luego pasarlo al amplificador operacional y convertirla a una señal PWM. Entonces, en esta parte del diente de sierra, tenemos lo que son dos potenciómetros variables. Este de aquí en particular nos permite sintonizar lo que es la frecuencia de trabajo para el inductor y el capacitor a emplear. Luego, este otro potenciómetro nos permite recortar la señal de diente de sierra, con la finalidad de obtener la potencia necesaria a la salida. Este timer 555, que nos permite generar lo que es la onda de diente de sierra, está unida con lo que es un transistor 2N3006. Luego, tiene a los costados lo que son dos diodos, que son los IN4148, y también tiene otro diodo adicional para lo que es el pin 5 y el pin 3. Luego, tenemos las resistencias, en este caso de 2kohmios, que cumplen la misma función que este potenciómetro que se encuentra aquí. Luego, tenemos aquí el capacitor de un nanofaradio, el cual permite adoptar esas frecuencias alrededor de los 5kHz, e incluso llegar hasta los 20kHz como máximo, sin que la onda pierda su fidelidad al momento de realizar el PWM. Luego, también te podemos observar la alimentación, que en este caso va a provenir de este zener, el cual es de 3 voltios, y que está unido conjuntamente con esta resistencia de 680 ohmios. Luego, a su salida, podemos notar este cable de aquí, onda de diente de sierra, que va a lo que es a la entrada del pin número 2, la entrada inversora, la cual, conjuntamente con la otra salida que proviene del otro operacional, que vendría a ser este cable de color plomo, permite obtener la señal de PWM. Y luego, podemos notar que también tiene un conjunto de resistencias, las cuales son de un valor de 6,8 kOhmios. A la entrada de este operacional, tiene lo que es la entrada de nuestro zener programable, el cual contiene un potenciómetro de 10kHz y una resistencia de 470 ohmios, con lo cual permite establecer el voltaje necesario de referencia, y con lo cual, el voltaje que proviene de este otro potenciómetro, que es la señal de muestreo tomada a la salida, permite obtener a la salida, valga la redundancia, un voltaje de error, el cual, como les había mencionado, iba a lo que es la entrada no inversora del pin número 3, el cual, sumado al diente de sierra, permite obtener la señal de PWM, que va por este cable de color azul. A la salida de este cable de color azul, se ha colocado aquí un jumper, el cual, permite unir estos dos transistores, uno PNP y otro NPN, en configuración push-pull, para que nuestro transistor MOSFET pueda trabajar de mejor forma, evitando esa zona lineal, y por lo tanto, evitando que se caliente demasiado. Luego, de cada uno de los emisores, vamos a sacar la señal, que se dirige hacia lo que es el gate de nuestro transistor MOSFET. Aquí en esta zona, podemos notar, inductor, diodo, capacitor, y el generador de PWM, que va a proceder, en este caso, del transistor MOSFET, lo que previamente ha pasado por la etapa de el rodiente de sierra, el controlador, y por supuesto, lo que es el voltaje de referencia. Antes de finalizar, me gustaría mencionarles, que este MSP6002, tiene una tensión de alimentación máxima de 5 voltios, por lo tanto, aquí se le ha colocado un zener, el cual tiene un voltaje de 5,1 voltios. Las pruebas, en todo caso, han sido realizadas a través de esta carga, que está aquí, que es una resistencia de 5 watts, de 100 ohmios. Luego, para medir lo que son las señales, hemos colocado aquí, las puntas del osciloscopio, para obtener la señal del voltaje de error, la señal del diente de sierra, y también lo que es la señal PWM. Entonces, aquí vamos a setear un voltaje de 5,5 voltios. Enciendo, tenemos la onda, aquí lo conectamos al emisor, y tenemos nuestra señal de salida. Yo la estoy viendo, posteriormente la pasamos a verificar con la cámara. Muy bien, entonces podemos ver que el voltaje de entrada es de 4,15, cayó un poco lo que es la corriente, ¿no? Ahí se le hemos colocado el límite de corriente a 500 miliamperios, ¿no? Y luego tenemos aquí a la salida un voltaje de 10,73 voltios. Aquí estamos notando de que, para que se encienda el conjunto, es necesario primeramente no tener carga, ¿no? A la salida. Ahí está. Tenemos ahora sí la señal. Vamos a conectar. Ahí estamos en 12 voltios. Colocamos la carga. El voltaje cae de 9,7 voltios. Esperaría aumentar lo que es la corriente. Para corroborar de que efectivamente funciona el control, yo voy a ir aumentando el voltaje, y como ven, la salida no varía en demasía, ¿no? Lo que he notado es de que para voltajes más altos, alrededor de unos 7 volts en adelante, el circuito se comporta de mejor forma, ¿no? Ahí conectamos la salida. Y nos da como salida 11,5 voltios, que tiene como una caída un poco más de medio volt, ¿no? Si bien el control no es tan robusto, es el suficiente para mantener cercano el valor de tensión que deseamos, ¿no? Pasamos a observar las gráficas. Aquí podemos notar que si yo quito la carga, ustedes van a observar como la línea de color amarillo cambia a lo que es un valor más corto. Y si lo conectamos, automáticamente aumenta de tamaño. Ahora, si yo aumento el voltaje de salida, ustedes van a notar cómo se incrementa esta onda de PWM. La de color rojo es la onda del voltaje de error. La onda triangular es, por supuesto, del generador de onda triangular. Y conjuntamente, comparadas o restadas, te dan la señal de PWM en color amarillo. También puedes notar en la parte superior izquierda donde aparecen los datos, cómo estoy variando la frecuencia. Y también con la gráfica puedes notar cómo va variando, ¿no? Alrededor de los 5,2 que habíamos calculado. Ahora, si enviamos directamente desde la operacional la salida del segundo operacional, ya no pasando por la configuración push-pull hacia lo que es el gate, vamos a notar cómo obtenemos un comportamiento bastante similar, ¿no? Para evitar la naturaleza por momentos sin prescribir el protoboard, decidí montar el conjunto en una placa perforada, la cual me permitió manejar mejor las mediciones realizadas. En esta tabla puedes notar la frecuencia, voltaje de entrada, corriente de entrada, voltaje de salida y corriente de salida, con la finalidad de hallar las respectivas potencias y posteriormente la eficiencia estimada en cada una de estas mediciones. Como pudimos ver, este circuito tiene sus ventajas y desventajas, y dado cómo va, cumple mis expectativas, ya que lo emplearé para alimentar un pack de baterías de 12,6 voltios. Lo resaltable de esto mencionado es que un voltaje de entrada provendrá de nuestro panel solar ensamblado en este video. No estaría nada mal que te encamines a realizar el tuyo propio, empleando los conceptos mencionados y, quién sabe, si obtener mejores resultados para la función que quieras destinarlo. ¿Qué te pareció el video? Sin duda, un proyecto interesante. Espero tus comentarios y iniciativas para desarrollar el tuyo propio, quizá con mejores ideas. No uses suscribirte, darle like y compartir. Sigue adelante y nos vemos en la próxima oportunidad.